Siempre quise ir al Galaya, dejar un día esta ciudad, ir a escalar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que se ha ensuciado, basuras, colillas y el papel del baño, no sé qué demonios se puede hacer. Y ahora estoy aquí enguizando, 26 de julio, próximo sábado, no sé cómo decir que vengas a mi lado. Y ahora estoy aquí enguizando, 26 de julio, próximo sábado, no sé cómo decir que vengas a mi lado. Ya está, venga, vamos a comer.